Tienes 40 segundos. Ya sabes qué hacer. Una acción o decisión. Son la respuesta correcta ante cualquier emergencia. Cambia tu vida, la de tus amigos y compañeros. Sé consciente de dónde te encuentras. Puede ocurrir en cualquier momento o lugar. En la planta baja. En el cuarto piso. En el sexto piso. O en el séptimo. Solo o acompañado. Nada de eso importa. Lo que sí importa es si tú sabes actuar. Son nueve niveles. ¿En cuál estás? Actúa con serenidad. No corras, no grites y no empujes. Tranquiliza a quien lo necesite. Ubica las zonas de menor riesgo. Y repliegate. Cubre tu cabeza y espera sentir el movimiento. Cuando todo termine, no uses la rampa. Es solo para personas con discapacidad. Tampoco uses elevadores ni escaleras eléctricas. Sigue las rutas de evacuación. Y llega a tu punto de reunión. Saber qué hacer antes de que ocurra es prevenir. Tienes 40 segundos. Ya sabes qué hacer. Es solo para tener en la alcóloga. Y llegas a tu punto de reunión. ¡Suscríbete al canal!